Música Hoy estamos medio dormilones, así que no lo voy a alzar porque está cansadito Pero manda muchos besos, ¿o no puedo? Música ¿Cómo les va gente? Yo soy Cosbarton y el día de hoy voy a estar realizando mi book haul O sea, los libros que adquirí durante el mes de mayo Bueno, vamos a comenzar con este haul Y lo primero, por supuesto, son las colaboraciones de Penguin Random House Muchísimas gracias Penguin por los siguientes libros El primero es Negro como el mar de Mary King's Clark Que esta es una autora que dicen que es la reina del suspenso A mí eso me llama mucho la atención porque es un género que me gusta mucho Así que voy a probar con este, que es uno de sus libros más recientes Así que tengo muchas ganas, tengo ganas de conocer su prosa Y el estilo de historia que ella trata Esta es la historia de una mujer la cual tiene un momento muy terrible durante su boda Ya que arrestan a su marido por haber robado una joya Ella de hecho es experta en joyas Entonces decide dejar todo esto de lado E irse a una especie de crucero para olvidarse de todo Y allá se encuentra con una mujer que efectivamente es muy fanática de las joyas Y tiene una muy pero muy importante El tema es que esta mujer es asesinada Y por supuesto la joya desaparece Y ahí empieza el conflicto En el cual imagino que esta mujer va a intentar limpiarse esa imagen Que bueno, este suceso no es muy oportuno que digamos Pero ella lo va a aprovechar para demostrar que ella no tiene nada que ver con ese pasado suyo Que en realidad no es tanto su pasado sino el de su ex marido Pero bueno, ella se siente muy sucia al respecto Entonces va a tratar de limpiar un poco su imagen Lo siguiente que les voy a compartir es La mujer en la ventana de AJ Finn Que este es un thriller psicológico que me moría por leer De hecho era uno de los libros que más deseaba leer en el año Yo me acuerdo que a principio de año comenté que este es uno de los libros que más esperaba Yo no sabía si él iba a traer Penguin No sabía si lo iban a traducir por lo pronto Y por suerte fue una de las novedades de mayo Y lo tengo en mis manos, estoy muy contenta Es un tochito, creo que tiene alrededor de 500 páginas o por ahí 537 Y bueno, la verdad que no veo la hora de empezarlo Porque me moría de ganas de tenerlo Se trata de una mujer que tiene la costumbre de ver mucho por la ventana Es un estilo más o menos como la chica del tren Pero a mí este se me hizo como más llamativo No sé por qué Quizá porque vi la película de la chica del tren Y no me animé a leer el libro porque no me llamó para nada Cuéntenme si vale la pena por suerte ese libro Porque no me animo Les contaba retomando Esta mujer tiene la costumbre de ponerse frente a la ventana Y observar Y de repente observa algo que no debería Que es un asesinato Entonces ella va a estar involucrada en cierta forma Con todo lo que es este crimen Y se va a sentir cómplice Así que vamos a ver cómo lleva toda esta situación Si puede con la culpa, digamos No tanto con la culpa Sino con el hecho de haber presenciado algo tan fuerte Entonces voy a ver qué tal me va El siguiente libro que les voy a compartir también lo esperaba muchísimo Y se trata de La Hora de las Brujas De Nicholas Bowling La verdad esta es una de las portadas más lindas que vi en mi vida Es un libro de fantasía Y como seguramente sepan Se acostumbra o se estila en este tipo de libros Incorporar un pequeño mapa Que lo estoy buscando ahora mismo Acá está A ver si se los puedo mostrar sin que Se blurree todo Pero bueno La verdad me llamó muchísimo la atención Por cuestiones obvias Se trata de brujas Y sobre hechos históricos Reales Por supuesto De todo este tema de la brujería Que ya sabemos que En su momento Estuvo Muy heavy Se trata de una muchacha La cual la encierran en un manicomio Porque a su madre la acusan de bruja Y por lo tanto Ella también está Ciertamente involucrada Por lo menos la tiene muy mal vista Entonces va a estar llena de furia Porque en principio quemaron a la hogar a su mamá Y por otro lado está encerrada en un lugar Que realmente Le desagrada muchísimo Hasta que ella encuentra la oportunidad De escaparse Con la llegada de dos hombres misteriosos Y lo hace Entonces Vamos a ver Qué tal sigue su vida Seguramente va a ser perseguida Como lo eran las mujeres antes Algunos hombres Y también niños Y perros Sí, perros también Yo sé que esto siempre lo acoto Pero no caigo en que La gente perseguía perros Que tienen los perros En la brujería Rarísimo todo Pero bueno Era cierto Y Vamos a ver qué tal Dicen que se tomó Como muchas licencias Respecto a lo histórico A mí eso no me molesta tanto Porque sigue siendo fantasía Sigue siendo la ficción Así que vamos a ver Y bueno Espero una historia Más ligada a la amistad Que al romance Que es por lo que leí Más o menos por ahí Es una novela juvenil Así que Espero que me vaya bien Lo siguiente que tengo Para mostrarles Fue un regalo De mi querida Calu De Mi Mundo Está en Tus Páginas Se trata de Eras Una Vez Que es una antología Que ella publicó Con otros booktubers De Argentina Bueno Por supuesto Carla es una de ellas Matías G.B. Evelyn Torres Fede Balota Y Macarena Janelli Ellos decidieron publicar Esta antología En la cual Prácticamente hicieron Retellings De obras Muy conocidas Quizá otras No tanto Acá particularmente Hay una gran variedad Porque hay Un relato De los hermanos Grimm Que es muy Pero muy oscuro Y es el de Calu Justamente Porque se tiró Más al terror Y por supuesto Eso me gusta mucho Después también El retelling De Pocahontas De Hércules De Mulán Y también De la alegoría De la caverna Creo que Es uno de los temas Más populares Dentro de la filosofía La alegoría De la caverna Y me moría de ganas De ver que tal Lo habían Convertido Digamos En una forma Mucho más actual La antología Me gustó mucho Yo ya la leí Les dejo la reseña Acá abajo De Gurrits Por si quieren Ir a chusmearla Porque hice una apreciación Individual de cada relato Me gustó mucho Y me parece Que es súper interesante Este tema De Hacer una versión Más moderna De cuentos Que quizá Habían quedado Un poco en el olvido Quizá Fueron desactualizados Porque están escritos En una época Muy diferente Y también Está bueno Ver la visión De otras personas Respecto a obras Publicadas por autores Diferentes Lo siguiente Que les voy a mostrar Es también De la colección De ciencia ficción Que sacó El diario Clarín Acá en Argentina Se trata El hombre ilustrado De Ray Bradbury Es una portada Muy bella No me gusta tanto Este tema De los bordes blancos No sé por qué Quizá porque Las imágenes en sí Son muy pero muy bellas Y me gustaría Que fueran Más grandes Digamos Más abarcativas En lo que es la portada Este es un libro Que a mí me faltaba De mi colección De Ray Bradbury Es un autor Que a mí me fascina Y estoy tratando De conseguir Todo lo que puedo de él Y este librito Se supone Que es una especie De antología Donde hay Varias historias Conectadas O sea Una historia Una historia coral Vamos a decirle Las historias coral Se destacan Por justamente Ser historias Que parecen individuales Pero en realidad Se conectan entre sí Así que al parecer Este libro Se trata de eso Y presenta Un personaje Muy emblemático En la literatura De Bradbury Que es el hombre ilustrado Así que me muero De ganas de saber Qué tal Y seguro Este no va a pasar De este mes Porque me muero Me muero De ganas En serio De leerlo Se moría posta Porque no lo leí Era una loca La mía Lo siguiente Que les voy a mostrar Es Muerte de una asesina De Robert Thompson La verdad Este libro Está muy Pero medio lindo Está haciendo al revés Es mi estúpida Ahí va Bueno Queda medio raro Esto, ¿no? Pero bueno La portada me gusta Es sobria Tiene a una mujer Acá Como recostada Que al parecer Es una asesina De niños Como dice el título Esta mujer Va a fallecer Bajo circunstancias No sé si raras Por lo menos Por causas naturales Pero Va a dejar Como un enigma Muy grande Especialmente En uno En un investigador Que estuvo Creo que a cargo De este caso Y bueno Va a tener que Cuidar su cuerpo En la morgue Y todo Va a ser una cosa Muy turbia Y muy morbida Es un policial Principalmente A mi me gusta El género policial Pero no he leído tanto Así que Cuando leí De que trataba Este libro Me interesó mucho Principalmente Por esto Porque sigue siendo Un personaje Así muy misterioso Es una mujer Que prácticamente Asesinaba Y torturaba Niños Entonces Vamos a ver Como sigue Espantando De cierta forma Como el fantasma De lo que fue Su perfil asesino Va a seguir acechando Al personaje principal El siguiente libro Que les voy a compartir Es Demian De Herman Hesse Que este es un libro En inglés No puedo evitar decirlo Esta portada Me fascina La verdad Que no tengo una idea De que editorial Es A Bantam Book Bantam Book Es un libro En inglés No voy a mentirles No les puedo explicar Lo que es la sinopsis Es un poco compleja Porque trata Sobre muchísimos temas Algunos del fin De filosóficos Todos para pensar Y eso me gusta muchísimo Este es un autor Que yo no he leído Y que me muero por conocer Y bueno Esta es una de las obras Más populares Del autor Así que Voy a ver que tal Pero trata sobre Emil Sinclair Creo que se llama Es un muchacho Que justamente se siente Como que medio desencajado En el mundo Así que Nada Este tipo de historias De gente outcast A mi me llama mucho La atención Así que Tan pronto lo lea Voy a contarles que tal No voy a hacer una sinopsis Como les digo Porque estoy segura Que lo voy a leer Pronto Y cuando vuelva A ver este video Y me escuche Diciendo una sinopsis Inventada Me voy a sentir Muy patética Y no quiero hacer eso Lo siguiente que les voy a mostrar Es La niña desdichada De Eduard Gori Eduard Gori Es uno de mis Ilustradores favoritos En el mundo Lamentablemente Ya no está vivo Pero Dejó una buena colección De libros Este es en tapadura Con sobrecubierta Y Son muy chiquitos Los libros de Eduard Gori Porque de por si Tenía historias muy cortas Él era escritor E ilustrador Pero se destacaba más Por su arte Plástico La verdad que esta es una historia Terriblemente triste Es muy cortita Y tiene diálogos Prácticamente Brevísimos La niña desdichada Cuenta la historia De Charlotte Una niña La cual tiene Unos padres Que son Adinerados Acomodados Como les quieran decir Pero son Gente que La quiere muchísimo Ella está muy acostumbrada A los mismos De sus padres Hasta que Bueno un día El padre Es convocado Para viajar A África Porque él es Coronel En un ejército Entonces Allí Él Tiene un accidente No me acuerdo De qué tipo Bueno Digamos De la guerra Y lo matan Entonces cuando la mamá Se entera Entra a una especie De pozo depresivo Y ahí Fallece Por supuesto Esta chica Queda huérfana Y de ahí Su vida Va en declive Por completo Así que No se dan una idea De lo trágico Que está este libro Así que Si bien es corto Y parece muy infantil No se dejen engañar Porque tiene Las ilustraciones Muy turbias Y Poco amigables Como le digo yo a veces Acá por ejemplo Les quiero mostrar La mandan a un orfanato Y las chicas Le hacen bullying Así que Horrible todo Pobre Charlotte Lo siguiente Que les voy a compartir Ya casi llegando A la joya de este haul Es Legión de William Peter Blighty Que es la segunda parte Del exorcista Muchos dicen Que realmente No es necesario Llamarlo la segunda parte Pero bueno Esto es lo que hicieron Porque obviamente El título del exorcista Trama mucho la atención Y por supuesto Es un título de confianza Ahora el autor Escribió este Que es la segunda parte Yo sé que hay mucha gente Es en tapadura Con sobrecubriata Por eso lo Destripo así Lo encontré muy barato A 30 pesos En Parque Río Había creo que fue Y no lo podía creer Algunos dicen Que este es un libro Súper escalofriante Por otro lado Algunos dicen Que es un libro Muy aburrido también Entonces No termino de entender Que pasa En este libro Creo que Era Malik Mi amigo Malik Que decía que este libro Es incluso mejor Que el primero Y bueno Eso me llamó mucho la atención Porque yo confío mucho En Malik Pero al mismo tiempo Escuché que hay gente Que dice que es súper aburrido Que es lento Que no pasa más Así que bueno Es cuestión de leerlo A ver qué tal Qué me parece a mí Pero tengo muchas ganas Y aparte Nada Esta visión me fascina Porque es muy vintage Lo último que les voy a mostrar Por supuesto La joya de este haul Es un autor que Posiblemente no ven Hace un tiempo Y es uno de mis favoritos De mis predilectos Que está por acá Y se trata Por supuesto De Stephen King Junto con Peter Stroke En The Talisman Que es un libro Un libraco Bastante grande Es en tapas duras Con sobrecubierta Por supuesto Es en inglés Acá a ver si No sé Si se llega A ver Pero es una belleza Lomo Me encantan Los formatos Así de este estilo Este Estadounidense Creo que es Es bastante incómodo Pero estos son El tipo de libro Que yo conservo Para leer acá en mi casa No es que los llevo Para cursar Ni nada Pero bueno Esta es la primera parte De una saga Creo que es Va Son dos libros En realidad The Talisman Y Black House Que lo tengo por acá También en la misma edición Tapas duras Con sobrecubierta Había visto el libro Pero era en español O era en tapa blanda Y no quería que Desentone Soy así de rara Con mis ediciones A veces Pero bueno Este libro trata Sobre un chico El cual se está Debatiendo entre Bueno Rescatar a su madre Pero tiene que Conseguir un talismán Sinceramente No sé cómo Escribirles la Sinopsis Porque es algo raro Al parecer Es este chico Que se Manda en una travesía Para conseguir este talismán Porque Tiene que salvar a su madre Tengo muchísimas ganas De leerlo Al parecer Es una obra Grandiosa De fantasía Con terror Así que Veremos qué tal Pero estos son Dos autores que Pegan muy fuerte En lo que es el terror Especialmente Stephen King Pero Peter Strzok También es un maestro Así que Realmente tengo muchas ganas De ver qué salió de esto De este híbrido De los dos grandes de terror Espero que les haya gustado Este book haul Que la verdad Que tiene títulos A mí parecen Bastante interesantes O diferentes Yo hay algunos Que no los conocí Hasta el momento De encontrármelos En la librería Cosa que Bueno No me pasa siempre Porque voy puntualmente Por libros Que estaba buscando Y eso Pero bueno Siempre es grato Encontrarse con títulos nuevos Y géneros nuevos Y autores nuevos Así que Cuéntenme Si tienen ganas De que hable De alguno de estos libros En particular Si quieren que los reseñe Y demás Como siempre les digo Si el video les gustó Los invito a que le den Manito arriba Y se suscriban a esta cripta Les mando un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo video